Dance Marketing es la técnica relacionada con el street marketing. Es un despliegue de diferentes coreografías y bailes improvisados en lugares de zonas con afluencia, para buscar la cercanía del consumidor. Advertainment proviene de la combinación de dos palabras en inglés, advertising y entertainment. La idea es comunicar los valores de la marca a través del contenido. Un ejemplo bien claro es la participación de Red Bull del salto desde la estratosfera en el año 2012 donde participó. Advert gaming y publicidad in-game. Consiste en crear un juego expresamente para una marca, que suele estar disponible en plataformas online de todo tipo. Son videojuegos que permiten la exposición continua del usuario a una marca publicitaria. Un ejemplo muy claro es Lego, que creó su juego para su propia marca, donde también se puede ver la publicidad in-game, mostrando personajes de la famosa marca DC Comics como Superman y Batman. Realidad aumentada consiste en hacer referencia a los cinco sentidos humanos a través de los cuales percibimos el mundo que nos rodea. Nuestra realidad física es entendida a través de la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto. La realidad aumentada viene a potenciar esos cinco sentidos con una nueva lente, gracias a la cual la información del mundo real se contempla con la del mundo digital. Marketing radical consiste en desarrollar ataques en serie con el fin de debilitar al adversario y considera que ahora no basta con ser competitivo, hay que ser innovador y marcar la diferencia. Street marketing. Estas son estrategias que suceden en la calle. Imaginemos que Starbucks coloca una taza gigante en las principales avenidas de una ciudad. Esto genera impacto. Sin embargo, esta taza gigante es un dispensador de café. Lo cual genera interacción con los clientes. Esto los sorprende y da de qué hablar. Ambient marketing. Esa estrategia se basa en utilizar elementos de nuestra vida cotidiana para sorprender al consumidor. Imaginemos que somos una empresa que vende brócolis. Si colocamos unos tenedores gigantes en unos árboles, creamos brócolis gigantes. Con esto, logramos sorprender a nuestro consumidor y lograr que hablen de nuestra marca. La gran diferencia que tiene con el street marketing es que estas estrategias son estáticas. Simplemente son para impactar. Flashmob es una acción organizada en la que un grupo de personas se reúne en un lugar público. Realiza algo inusual y luego se dispersa rápidamente. Se convocan a través de móviles y redes sociales. ¡Jesuidre con plus! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Lo mejor estamos allá!